Un bello día aquí en Medellín. El día de hoy los voy a llevar a conocer lo que es San Rafael. Yo me compré el pasaje aquí en el counter número 14. Está bueno, no cuida. Y esta sirena. Y luego vas a llegar a este hermoso lugar de aquí, San Rafael. Buenos días amigos, ¿cómo están? Los saludo otra vez de la vía ciudad de Medellín. Ahora día con un sol increíble. Después de la tormenta sale el sol, no se olviden. Y bueno, el plan para hoy día es ir a conocer las pozas, los charcos de San Rafael. San Rafael queda como que a unas dos horas y media desde Medellín. Así que lo que vamos a hacer ahora es irnos al terminal del norte. Vamos a bajarnos a la estación Caribe y ahí te quedas súper cerquita. Puedes ir caminando y comprar un ticket para irnos a San Rafael. Y el día de hoy me acompaña Juliana. Sí, ella va a ser mi acompañante el día de hoy. Va a ser la modelo el día de hoy. ¿Qué tal Juli? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás emocionada? Sí. Bueno, ya vieron toda la emoción de Juli. Así que, bueno, nos vemos para allá. Quédate en el video. Te va a gustar, te lo prometo. Bueno amigos, ya me encuentro en el terminal del norte. Y pues ya les comenté que me voy para San Rafael. Pues en esta empresa es donde tú te puedes ir para San Rafael, San Travicente y Guatapé de la Piedra. Y yo me voy a ir aquí. Yo me compré el pasaje aquí en el counter número 14. Me está costando 26 mil pesos colombianos. ¿Va? Aproximadamente unos 6 dólares más o menos. Ahora, otra opción que también puedes tomar es aquí lo que es Otra Peñol. La número 9. Me pregunté y también tienen boletos para ir a San Rafael. ¿Precio? Igual. ¿Cuánto demora el viaje? Más o menos unas, casi, casi unas 3 horas. Así que, con tiempo. Yo iba a haberte cenido temprano. Y ojo, el precio te lo digo al 2023. ¿Ok? Para que no hay un despase de tiempo económico ahí. Bueno, luego con tus pasajes te vienes a la sala de abordaje centro. Y te subes a tu, a tu bus, tu minibus, lo que hayas comprado. 9 y media con el 740. Puestitos numeraditos, por favor. Ahí está pues, ya nos vamos entonces. Ya estamos dentro del bus y rumbo a San Rafael. No. Amigos míos, ya llegamos a San Rafael. Después, pero con mucha hambre y es como que la hora de almuerzo. Y la verdad es que no pudimos aguantarlo. Y nada, nos metimos aquí al restaurante La Roca. a la parrilla bar. A probar un poquito lo que es el menú del día. La bandeja que tiene. Sí. El hambre aclamaba, chicos. Y bueno, de aquí estamos pues decidiendo a qué chorros vamos a ir. Está por ahí la cazuela. Está por ahí la islota. También nos han hablado de lo que es el gallo. Y... ¿Cuál es el otro? Un trocadero. Un trocadero, sí. El gallo y el trocadero quedan acá cerquitas. En lo que es la cazuela. Sí, está un poquito lejitos. Va a tocar después de comer. Ir a... A coordinar con un motocar. Así que me dicen mototaxi, motocar. A ver, para que nos lleven. Pues ya les voy contando. Pues primero voy a comer y después ya les cuento. Pero San Rafael, como les digo, está muy bonito. Y mira, ahí nomás está la... La plaza principal. Está ahí. Hay muchísima gente, la verdad. Está chiquito, pero está acogedor. Bueno, chicos. Ahí les voy a mostrar un poquito de cómo está mi... Mi menú del día. Pues esto es un... Una sopa de pescado. ¿Cómo le dicen acá, Yuli? Conso. Consomé de pescado. Ahí está, mira el pescadito. Bien simpático. Pulpita. Y esto que ves acá es posta. Posta, posta, que es como una carne ahumada. Y algo así. Se ve muy bien el plato. Creo que está bien pagado. Lo justo. Así que, bueno, ya terminando de comer los visitos. Los veo por allá. Bueno, ya tenemos nuestro motocar. Y con 10 mil pesitos nos vamos hasta el charco Los Trocaderos. Muy cerca también está el gallo. Así que, nos vamos a ver si nos pasamos al otro. De uno para el otro. Ahí nos va a caminar. ¡Muchas gracias! Esto es San Rafael ya. Vale, acá está. Ah. 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 Vamos a caminar... ¡Muchas gracias! ¡Pues distinto que no nos va a caminar! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! me dejó el hombre del moto taxi motocar y ya está este es el camino hacia los charcos el trocadero es una recomendación pues si tú no quieres volver caminando a san rafael pues pídele al mototaxista al chico del motocar que es un número para que lo llames y te venga a recoger importante si no quieres caminar pero sea caminar también está bueno porque la naturaleza está pero a tope por aquí bueno ahí ya se miran los charcos así que vamos a ver de que está disfrutando del día por acá se ve genial viene por allá ahorita me cambio y nos metemos nos volvemos nuevos tiburones estamos en el charco de trocadero esto es lo que hay a observar la gente disfrutando la corriente del agua que te lleva por acá están las graditas naturales bueno ya estamos en el charco ahí adentro yo ya me metí yo no me está sufriendo para entrar chicos lo meten ahí que se meta verdad que se meta 1,2,3 ya no, tú me está frío no hombre 1,2,3, por abajo modo charquito no está buenísimo no está frío si no te metes iba a estar frío ahora ahora 1,3,2,4 aquí vamos usted está frío un poquito más acá no no ya está frío oluyor chau 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 Yolo Está bueno Yoli, ahora tengo que empujarte a ti No, eso está bien o está bueno No, está bien bueno pues amigos y así como cae la tarde aquí en el charco de la gente todavía está acá disfrutando en familia pequeños las mascotas incluso se tiran al agua por ella también está nomás lo más grande es que está bueno está bueno ya me metí en una parte de onda también y parte donde vas a pisar o sea que como que para todos este este lugar para todos acá puedes venir a hacer tu parrilla todo tranqui vas a hacer un buen momento aquí el seguro así que te recomiendo mucho que vengas a este lugar y en san rafael lo vas a disfrutar mucho así como te lo prometí esto te va a gustar bastante bastante que te va a gustar Gracias por ver el video. 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 Pues San Rafael te queda 20 minutos caminando desde este lugar, así que no está tan lejos. Y en el camino de regreso pues vamos a encontrar lo que es el charco del gallito, el gallo. Así que vamos para allá. Vamos Yuli. Vamos. Bueno, justamente esto les he hablado a mis amigos que es que pueden optar por caminar y van a encontrarse con toda la naturaleza, con todo el sonido, con el esplendor de lo verde. Es increíble, el camino está pero perfecto, perfectamente en armonía con todo lo que ofrece este lugar, San Rafael, un bellísimo lugar. Así que bueno, ya estamos en camino, estamos a 5 minutos ya para llegar a los charcos del gallo. El sol salió, como ven, está perfecto como para volvernos a dar un chapuzón. Así que los vuelvo a invitar aquí a que vengan a San Rafael a visitar los charcos. Por allá vas a ver lo que es el chalco del gallo, ya estamos llegando, súper rápido, nada más hemos caminado como 15 a 20 minutos y en el camino, te lo cuento, lo hemos visto también restaurantes, hay hoteles, o sea, te puedes venir acá y quedarte a pasar la noche tranquilamente, un buen fin de semana, como tú quieras. Y acá puedes venir, disfrutar, pasarla chill, como dicen aquí, pasarla de chimba, no más por aquí, en lo que es San Rafael, pues en los charcos. Bueno, ya ahí ya se puede ver el charco del gallo, así que vamos a seguir caminando hasta llegar hasta allá. Bueno, nada más, este es el ingreso y ya estamos ya adentrándonos a donde está la gente, donde está la diversión, donde está la chimba, como dicen. Ahí está Yuli, ahora sí te vas a meter, Yuli, ¿verdad? Hasta el fondo, sin miedo al éxito. Ahora sí se va a meter, si no, yo la meto, así que ya está advertida. Bueno, ya estamos metiéndonos, ya Yuli ya está ahí, toda una sirena. Y yo otra vez ahí entrando, acá hay más piedras, la verdad, pero también está como que más... Ay, está un poco complicado caminar, ahí está bonito, mírala, mírala, pues. Y esa sirena. Hay partes profundas, hay partes que no, o sea, vas a poder estar tranquilo aquí, para todas las edades, para todos los tamaños, como se podría decir. Está para disfrutar, muy bueno, increíble, los vuelvo a invitar aquí a que vean los charcos, este es el charco del gallo. Allá, pues como que ahí se avienta, ahí no hay nadie que se avienta todavía, o sea, se avienta ahorita, pero bueno, yo los voy dejando con unas tomas bonitas, buenas, a las dos que luego, una chinga, ahí está. Vamos, vamos nadando un poquito. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Gracias.